Muchísimas gracias por haber dejado nuestras actividades, que ya es difícil dejarlas. Muchísimas gracias porque habéis estado en distintos puntos de nuestra geografía y habéis venido hasta aquí, daros cuenta de dónde habéis llegado. Aquí, a Molvizar, a este peñasco que hiciste aquí. Y aquí habéis llegado buscando clemencia y esa clemencia la habéis encontrado. Bienaventurados vosotros porque sois dignos de recorrer un camino jamás inolvidable. Un camino que a mí venía desde luego, a mí venía libre de alcohol. Para allá no sé cómo podréis llegar. Pero bueno, lo importante es que estamos juntos, es que la convivencia así se hace mejor y nuestros vínculos sanguíneos se juntarán más y más. Os voy a presentar al profesor, al maestro, al todopoderoso, aquel que irrumpió Andalucía, aquel que irrumpió la copla de Canal Sur, aquel que en su pueblo de Aldajalí, allí brotó como ángeles que aquellos brotaban del cielo y volaban sobre el pueblo de Aldajalí. Os voy a presentar al maestro Gordillo, os voy a presentar al compositor, aquel hombre que estudiaba por las noches porque por el día dormía. Aquí está a mi vera, es un hombre incalculable, es un hombre con sabor, es un hombre que huele a colacao. Aquí os presento al maestro Gordillo. A ver qué hacemos. En primer momento yo necesitaría algo que nos dejará totalmente relajados. Y para terminar, pues, tú sabes dónde... La que te gusta a ti, ¿no? La que te gusta a ti, ¿no? Bueno, pues, venga, vamos a cantar algo, ¿eh? La televisión de Marbella va a tener que clavar hoy un cantante resfriado. O la gripe. Bueno, un cantante griposo. Bueno, vamos a ver si me deja la voz. Y vamos a dedicarle a todas las mujeres ojos de España. A ver si me sale, venga, si me acuerdo. Vamos a ver si me sale. Sol como el mar, como el azul del cielo y como el sol, sol del color. Del clavel que empieza a despertar por algo más, que las estrellas al anochecen. Y donde los ojos de la española que yo amé. Yo fui feliz mirando aquellos ojos de mi amor. Yo nunca vi ni en el arco iris su color. Yo nunca vi ni en el arco iris su color. Yo nunca vi ni en el arco iris su color. Yo nunca vi ni en el arco iris su color. Bueno, vamos a hacer la que le gusta a Vicente. Y después de eso ponemos un poquito de música y a ver si me aclaro un poco. Esta es una canción muy especial, muy especial porque desde que nos conocemos, no sé cuántos años hace ya, muchos años, Vicente, por allí lo busco, allí está. Y él le cautivó la primera vez que la escuchó en mi voz y desde entonces siempre se la tengo que cantar. ¿Refriado o sin resfriar? ¿Verdad, Vicente? Es una canción que se la dedicaremos a él y a su familia que se llama Amor Desolado. ¡Muy bien! 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 Yo puse el esfuerzo y ella la desgada Yo no doy silencio Ella la palabra Yo senta y camino Ella la distancia Yo use los ojos Y ella la mira Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Construí mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella bronco y rama Para que la cuenta El amor sumara Ella puso el cuerpo Y el cuerpo y el alma Era todo viento Y en toda montaña Yo pura vecina Y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusele las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre sus memorias Puse rosas blancas Y a la noche oscura Y a la noche oscura De la madrugada Y a la noche oscura Me quise la vida Para no matarla Yo lo puse todo Yo lo puse todo De la vida Cuerpo y alma Y ella Dios lo sabe nunca puso en nada. ¡Aplausos! ¡Sigue, ay! ¡Sigue, ay! ¡Sigue, ay! Fuerte, fuerte, mi amigo. La María, parte de tu nombre. Mi María es la alegría y el heredad que vive que esté. Que conoció a ese hombre, en una noche, debió ver en el cariño. Entre palmas y pandalos, la fuente de la tierra, le traficó el corazón. Y en las playas de Isla, se perdieron los dos. Donde rompen las olas, y eso se evoca en el dolor. Ay, María la Porteza, ella monta hasta falo, si hay este falo, por la tabla. Me bebe, bebiño marzo, porque canta con tristeza, porque es el suelo cerrado. Un amor desgraciado, por eso canta, por eso peca. Falo, que me faltan sus ojos, falo porque me falta su boca. Falo porque se fue por el río, falo porque se fue por la sombra. Falo, que me faltan sus ojos, falo porque me faltan sus ojos. Falo, que me faltan sus ojos, cuando tiro se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació en la ventana. ¡Suscríbete al canal! 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 que estéis vosotros porque sois los más grandes de Andalucía soy y ahora os voy a decir otras cosas yo no sé como ellos porque ni sé cantar ni nada, si yo supiera cantar estaría del post para allá pero yo metí con campaña aquí en mi cerraón que yo lo conquisté que yo tuve aquí un año de máquina y aquí lo hice todo y entonces os voy a decir una cosa mira dice se reúnen seis amigos para opinar del amor por su mentalidad aformada con la profesión que cada uno ejerce un médico un ingeniero un arquitecto un economista un matemático y un político y dice el médico el amor es una enfermedad más o menos larga pero que siempre termina en la cama entonces dice el ingeniero no sé cómo está constituido el edificio del amor ya que tiene cerca de la sala de fiesta los servicios urinarios y dice el economista pues yo creo que el amor es un negocio redondo ya que tiene la dichosa ventaja de que se mete más que se saca y dice el matemático pues yo creo que el amor según mis estudios realizados y mi año de carrera y práctica en la universidad de Harvard creo que el amor es una ecuación perfecta ya que la mujer eleva el miembro a la máxima potencia lo encierra entre paréntesis le extrae el factor común y lo reduce a la mínima expresión y dice el político españoles yo creo que el amor es una perfecta democracia ya que disfruta y goza tanto el de arriba como el de abajo y es lo que más se parece al actual régimen español alzamiento movimiento y al final leche bueno yo creo que estamos pasando unos momentos emotivos unos momentos ya pasados la Navidad pero yo creo que nuestro cuerpo lo agradece porque nuestros vínculos sociales se han metido dentro de ellos y nadie nos importa en qué situación nos encontramos políticamente nosotros lo que queremos es nuestra familia nuestra sociedad nuestro vínculo social nuestro trabajo y no queremos nada más lo que queremos es vivir y que nos dejen vivir y ya está y nuestros chiquillos cuidarlos y que tengan trabajo y no queremos más por eso y gente y gente por precios y entonces y entonces voy a apuntar un cuento que pasó hace muchísimos años dice no sé que día de agosto del año 1516 llegó a las puertas de la Capitanía General de Granada cierto araposo y grotesco gitano de 70 años de edad de oficio esquilador y de apellido o sobrenombre heredia caballero y un flaquísimo y destartalado burro moino cuyos arneces se reducían a una zoga atada al pescuezo y echando pie a tierra dijo con la mayor frescura que quería ver al Capitán General jejeje excuso decir que semejantes pretensiones fue la risa de todos unos centinelas pero como el Capitán General tenía grandes referencias de heredia este lo dejó entrar y dando dos pasos hacia adelante y dos hacia detrás detrás como se encontraba en las circunstancias exclamó en todos los tonos de voz que pudo inventar viva Santa María y viva su merced que es el amo de Toitico el mundo jejeje levántate déjate de zamalerías y dirme que se te ofrece mire usted mi Capitán General ayer mañana hizo ocho días que caímos mi borrico y yo en manos de unos ladrones me maniataron muy bien y me llevaron por uno barranco endemoniado hasta dar con una plazoleta donde decía yo ¿será este ladrón de parrón? jejeje pues mire usted mi Capitán General me estaba yo haciendo todas estas reflexiones cuando de pronto llegó un hombre guapo alto y vestido de macareno y dándome un golpecito en la espalda me dijo heredia yo soy barrón mire usted mi Capitán General escuchar estas palabras y caerme al suelo fue todo un delirio pero mire usted mi Capitán General como los gitanos tenemos esa cosa me levanté le cogí la mano y la besé y le dije darme la mano salado te echo la buena aventura jejeje el gitanillo te jura que has de ser afortunado tú has de ser afortunado y par de siete hijos y amo de tres cortijos y los tres enarbolaos tu hijo el más pequeño será talega de cencia y los demás ahorcados jejeje tú estás enamorado de una chiquilla que se llama Mariquilla mira como te la has acertado palabra de Dios muy clara clara aplausos 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 Gracias.